Mira hasta el final para ver la última quinta evolución de SimSonic, hermanos. Sí. Debemos entrar en este parque y deslizarnos por el tobogán extremo. Primero verifica tu altura. Fácil. No puedes ir. Oh, Dios mío. Bien. Yo siguiente. B. Genial B. Es tan triste que no puedo divertirme con ellos. A niño en la ventilación. Ay, alguien me ha golpeado. Oh, primer niño. Tienes que usar nuestro parque infantil. Espera. ¿Qué? Elige uno. Quiero el verde. Vamos. Diviértete. Ja, ja, ja. Yo, men. ¿Dónde estoy? Cara de pato o pique y rique. ¿Y no? Oh, no. Odio los pepinillos. No es gracioso. Cielo o altura. Altura. No es buena. Viejo o joven. Joven. Soy un bebé feo. Susto repentino. Soy demasiado aterrador. Fuego o ser buena. Ser bueno. No. Quiero ser bueno. Es mi culpa. No es malo. ¿Qué me has hecho? Ja, ja, ja. Este es solo tu primer nivel. Déjame entrar. Oh, Dios mío. Hermanos. Hermano. 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 Me dejasteis antes de tiempo como castigo. ¿Quieren los niños deslizarse? M. ¿Qué pasa? Esto no se ve bien. No me importa. No. Ja, ja, ja. ¿Dónde estoy? Slime. ¿O no? Tengo agua en la boca. Soy la reina. ¿Azul o verde? 100% azul. Wow. Me veo como azul. ¿Grande o pequeño? Grande. No hay diferencia. ¿Peligroso o no? Peligroso. No quiero parecer así. Lindo o feo. Feo. Bueno. Hora de teletransportarse. Sí, Shrek. Dientes de tiburón. Naranja o sin ojos. 100% naranja. Ayúdame. Mi cabeza. Manos de gecko. O cara aterradora. Gecko. Woof. Lava o agua. Lava. Está bien, parezco aterrador. Roblox o manos. Manos. Wow. Wow. Gordo o delgado. ¿Qué es esto? No. Ojos grandes. Mis ojos ven todo. Oh my God. Morado o azul. Morado. Me encanta. Manos largas. Y piernas largas. De acuerdo. Último. Vivir en alcantarillas o en McDonald's. Alcantarillas. Vamos. Oh no. Nos cambió para siempre. Mamá. Mamá. Dios mío. ¿Qué es esto? Él nos cambia. Sí. Te ves feo. ¿Dónde están nuestros hijos? Diez años después. Primer día en la escuela. Ja, 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 ja. Parecen raros. Ja, ja, ja. ¿Qué? No, por favor. Por favor, no. No. Por favor. Es hora del segundo nivel. Ja, ja. Vamos. Siento algo. Ja, ja. ¿Y ahora qué? Wow. Esto fue loco. Necesitamos llegar al siguiente nivel. Espera. Si quieres el siguiente nivel, debes encontrar las puertas. OMG. Voy a encontrar primero. Aquí están. Entremos. Estoy teniendo problemas técnicos. Fue una mala idea. Músculos grandes o cabello de Chad. Músculos grandes. ¿Piernas largas o cabeza grande? Piernas largas. Fuerte. Fuerte. Soy demasiado grande. Ser giga Chad o tener la mano más grande. Ayúdame. ¿Dientes afilados o estar gordo? Soy demasiado fuerte. Necesito estar gordo. Gran cerebro. Estoy musculoso. Mi turno. Creo que está por aquí. Lo siento. Aquí están. Espera. Estos no son míos. Sal de mi camino. Hora de entrar. Ja, ja, ja. Aquí están. Oh, no. Es hora de entrar. Estoy listo. Ja, ja. Eres el único novato que no tuvo la evolución. No puedo encontrarlo. Mejor hacerlo rápido. Oye, hermanos. Espera. Lo veo. Aquí están. Ja, ja. ¿Y ahora qué? Guste y suscribirse y mañana te despertarás con tantos Robux. Oh, no. Oh, no. Hola. ¿Qué está sucediendo? Profesor. Lo siento. Ven a la lección ahora mismo. De acuerdo. Te daremos un ahí o te expulsaremos de la escuela. El hijo viene primero. Hola, papá. Era extremadamente inteligente. Wow. Odiaba a los estudiantes tontos. ¿Estás serio ahora mismo? Hijo, ¿quién crees que es tonto? Ellos. Buen chico. Ahí. Amaba a su papá porque le daba un ahí todos los días. Esto es tan dulce. Toma este ahí. Gracias, papá. Fue tratado mejor porque su padre es profesor. ¡Estoy mejor! Esto no es verdad. Te trato igual. Ahí. De acuerdo. Es hora de la parte mala. Tenía rabia. Espera. ¿Qué has hecho conmigo? Malo. Siempre era el más alto de la habitación. Oh my God. Soy el más alto. No, yo. No puede ser más alto que yo. Malo. Su última evolución será lo más aterrador que hayas visto. Muéstramelo. No puedo, pero puedo asustar. No. Me asustaste. Expulsión de la escuela. Jaja. ¿Quién es el siguiente? Por favor, no yo. Ven aquí, Blue. Era repugnante y las chicas huían de él. Oye, chicas. Feo. Tú. Deja de asustar a nuestros estudiantes. Malo. Su aliento mata a la gente. Muéstrame. Repugnante. No sabe leer. Tiene un cerebro muy pequeño. Oh, quín, 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 quín. Jajaja. ¿Qué cerebro tan pequeño? Expulsión. Solo quedan dos. Es el más rápido de la escuela. Muéstramelo entonces. De acuerdo. Es realmente rápido. Bueno, me gusta. Ahí. Gracias. Tiene calificaciones de FFFF y F. Bravo. Por esta razón, tengo que expulsarte. Se convirtió en un matón después de ser intimidado. O no, es demasiado. Expulsión. Por último, pareces un empollón. Lo siento. Jaja. Por favor, detente. Era extremadamente solitario. Era extremadamente tonto. Nadie lo quiere y no tiene amigos. Expulsión. Espera. ¿Por qué? Y estamos cerrados. El policía se va a dormir. Es hora de salir. Es verdad. Llave. Es hora de abrir. Escapo. Encuentra el mío ahora, por favor. De acuerdo. Oh, no. Él está durmiendo. Regresa. Nunca. Abre rápido. Sí. Solo quedan dos. No escaparás de la cárcel. O no. Viene. Oye, aquí está él. Detente ahora mismo, criminal. Bien, relájate. Ja, 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 ja. Salta, Popcat. De acuerdo. Salgamos. De acuerdo. El último. ¿Dónde está mi llave? Jugman. Mira en el baño, hermano. Oh. Salgamos. Ja, ja, ja. Es hora del siguiente nivel. De acuerdo. Somos grandes. ¿Pero cómo podemos llegar a la siguiente evolución? Jugman. ¿Qué es esto? Si quieres una nueva evolución, debes recolectar todas las mascotas. Son muy difíciles de encontrar. Buena suerte. Esperarlo. Espera. ¿Qué? Es hora de encontrar a todas las mascotas. Ven con papá. Desliza más rápido. Ay, siento dolor, pero lo tengo. Oh, Dios mío. Queremos esta evolución. Aquí. Soy demasiado grande. Una hora después. Finalmente. De acuerdo. Vamos. Aquí. Lo tengo. OMG. Mi evolución es aterradora. Oh, Dios mío. Aquí está. Si quieres pelear conmigo. Fácil. Wow. De acuerdo. Tengo el desafío más difícil. Jaja. Novato. No tienes evolución. Jaja. No. No tienes evolución. Jaja. Tú no tienes evolución. Oye. Detente. Wow. Atrápalo. Oye. Atrápalo. Nunca. ¿Cómo? ¿Cómo? Es fácil. Solo salta. Ja, ja. Fácil. Y el último salto. Guau. Me veo fantástico. Día siguiente. Las criaturas salvajes están destruyendo Brock Havanorpy. Si la policía debería hacer algo al respecto. Así que no salgas. Oye. Deberíamos divertirnos en el parque. Tobogán. Estás arrestado. ¿Qué? Día siguiente. Bueno. Es hora de calificarlos. Él estaba atrapando a la gente en las puertas y luego destruyéndolas. Estaba desplegando monstruos desde sus puertas para matar a la gente. Wow. Wow. Fue condenado a mil años de prisión y luego escapó. ¿Estás serio? Aprox. Para mí es repugnante. Brock. Entendido. Ja, ja. Ahora es tu turno. Dios mío. Eres tan grande. Estaban siendo controlados por el doctor. Escaparon de la cárcel encontrando todas las llaves. Se transformaron de bebés a mutantes. Bien. Mi veredicto es que tienes que encontrar a tu amigo rojo y destruirlo por lo que te hizo. ¿Qué? Gracias. ¿Qué? ¿Por qué nos hiciste esto a nosotros? Porque eres viejo y no sirves para nada. Te transformé en esto pero ahora eres demasiado viejo. Pasó con azul, naranja. Y tú, verde. Hora de nuevos juguetes. No. Niños, necesito trabajar en esta fábrica. Quédense aquí y no rompan nada. De acuerdo, mamá. Vale, mamá. Vale. ¿Qué es esto? Dame una mano, vamos. Oh, no lo sé. Por favor. De acuerdo. Hermanos, ayuden. Dios mío. Oí a alguien. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Quién es? No pensé que crearía nuevos amigos arcoiris tan rápido. No lo sé. ¿Qué está sucediendo? Salidas rojas o amarillas. Oh, mamarillas. Elijan una puerta. Elijan una puerta. Estas se ven mejor. Tengo dos dientes grandes. No está bien. ¿Dientes afilados o de tiburón? Tiburón. No. Es demasiado dientes. Hermano. Pico de pato o manos. Pico de pato. Oh. Pato con dientes. Ojos grandes o alas. Alas. Tengo alas. De acuerdo. La última. Caca o vegetales. Vegetales. ¿Qué es eso? ¿Qué me has hecho? Jaja, mejor mira a tus amigos. ¿En las rejillas? ¿Cómo en Amonu ese? Morado. Oh, un gi. ¿Puertas verdes o rejilla de puertas moradas? Morado. Estoy en una rejilla. ¿Qué acaba de pasar? Brazos largos o cara aterradora. Cara. Voy a salir de esta rejilla. Vida en rejillas o vida en la basura. Rejillas. ¿Ser abusón o ser alto? Alto. Bien. ¿Y la última? ¿Músculos o amigos? Músculos. Esto no se ve bien. Oh no, mi turno. ¿Arcoiris o verde? Arcoiris porque tiene verde en él. Wow, tengo un contorno arcoiris. Verde o arcoiris. Pero puertas, estas. Wow, soy arcoiris. ¿Baba dorada o baba azul? Azul. Corona o alas. Corona. Wow, empiezo a parecerme azul. Alto. Lava tus manos en un inodoro. ¿Por qué nos hiciste esto? Porque te voy a criar ahora. Soy tu papá a partir de ahora. He visto todo. Es hora de atrapar a este criminal. De acuerdo, debes empezar desde el primer año. Estás empezando desde el primer año. Encuentra la estatua para llegar al segundo año. ¿Qué es eso? Yo envejezco primero. Oye. No, yo. Chicos. Veo el mío. Lo tengo. Wow, tengo dos años. O veo algo. ¿Qué? Lo tengo. Wow, estoy más viejo. Oh, hermanos, han vuelto. Principiante. Tú eres joven. Eres joven, principiante. Oye, lo encontraré. Oh, ¿necesito deslizarme? Oye, detente. Revisa tu altura. De acuerdo. No puedes pasar. ¿Por qué? Porque eres demasiado pequeño. Lo siento, pero debo hacerlo. Oh, no. Lo siento. Deslizémonos. Lo tengo. Wow, soy mayor. Dos años de edad. Estoy de vuelta, jaja. Dios mío. Ahora eres mayor. Hijo, atrápalos y dámelos a mí. Oka, papá. Al día siguiente. Papá, ¿cómo puedo tener cinco años? Mira. Ueme, ¿dónde estamos? Come a esos niños para tener cinco años. De acuerdo, papá. Vamos. Vamos por ellos. Lo siento. Ven like y suscríbanse antes del susto. Guau, he ascendido a los cinco años. Por favor, déjame solo. Pensaste que ibas a escapar. Guau, tenemos cinco años. Atrápalos. ¿Qué es esto? ¿Te quedarás aquí por el resto de tu vida? No. Por la noche. Necesitamos escapar. ¿Pero cómo? Para salir y aumentar la edad, necesitas encontrar los toboganes. Aquí está el mío. Adiós. Guau, tengo 15 años. Mi turno. Jaja, mi tobogán. Oye, vuelve a vivir. Ouduji, envejecí. Y el último. Aquí está mi tobogán. Sí, tengo 15 años. No pueden seguir escapando con esto. Sí, mis hijos huyan. Pero no huirás. Cinco horas después. No, papá. No. Papá, ¿cómo podemos obtener la siguiente evolución? Ouduji. Ahora necesitas encontrar tus tumbas. De acuerdo, necesitamos encontrar estas tumbas y mejorar. No, no pueden obtener una nueva edad. Él está disparando. Ouduji, aquí está mi tumba. Tengo 18 años. Déjame en paz. Es hora de deslizarse. Mi tumba. Ouduji, me veo increíble. Vale, es mi tumba. No puedes subir a esta tumba. Es privada. Es mi tumba. Vamos. Guau, tenemos 18 años. Si queremos llegar a los 30 años, debemos pasar la escuela. De acuerdo, intentémoslo. Vuelve aquí. Rápido. Escuela. Detente. ¿Qué quieres de nuestra escuela? Pasa el examen para tener 30 años. Ven. Ey, ponte en fila ahora. Pero soy un policía. No me importa. Primero es mi hijo. Hola, mamá. Era el nieto del profesor. Tuvo un trato especial del profesor porque eran familia. Eso no es verdad. Toma este a más por nada. Gracias. Él puede hacer todo y nunca tendrá F. Estoy haciendo popó en el salón de clases. No, 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 no. Mereces una más por esto. ¿Qué? ¿Qué? Siguiente persona. Hola, señora. Él dio a luz a Puyuelos pero dejó sus huevos. Espera. ¿Qué? Eso es irresponsable. Lo siento, niños. Tengo que dejarlos. ¿Malo para el estudiante? No. Sus hijos están en algún lugar del bosque comiéndose a los niños. De ninguna manera. ¿Cómo criaste a tus hijos? Mal. No. Él lleva animales a la escuela. ¿Nunca se toma crédito a sí mismo y hace que todos sean felices? Es malo. No vas a pasar esta clase. Por favor, quiero una nueva evolución. No. Siguiente. Por favor, evolución. Estaba acampando en el baño del director. Espera. ¿Qué? Nanana, hora de hacer caca. Vamos adentro. No. Recuerdo esto. F, F, F. Estaba comiendo todo lo que es morado. ¿Qué? ¿Todo? Sí, todo. No es malo. A más. Tiene muchos hijos morados en las ventilaciones de la escuela. ¿Hiciste una casa para niños en las ventilaciones de la escuela o qué? Sí, lo siento. Somos pobres. Ahí están. Sí. ¿Dónde está nuestro papá? ¿Dónde está nuestro papá? Esto fue dulce. A más, ve allí. Gracias. Sí, me actualicé. Tengo 50 años. Oh, siguiente. ¿Se convirtió en arcoiris porque cayó en un barril de arcoiris? ¿Trataba de conseguir la última evolución? ¿Súper fuerte? Estaba mordiendo a la gente para quitarles los colores. Para mí es un F. No. Debes dejarme pasar esta clase. No, hizo trampa. Gracias. Tengo 50 años. El policía Barry es el siguiente. Dame una y los atraparé. Déjame ver. Estaba intimidando a los niños en los pasillos de la escuela. Estaba tratando de ayudar al director diciéndole todo sobre los demás estudiantes. A partir de ahora está bien. Era tan gordo que cuando se sentaba en el inodoro se rompía. Vamos al baño. Así que rompiste el inodoro. Malo. Estaba tratando de atrapar a amigos arcoiris desde su nacimiento hasta su muerte. Esto es bueno. Ve a atraparlos. A más. Gracias. Corran. Somos demasiado viejos. Tienes razón. Pasarás el resto de tu vida en la cárcel. 99 años. Wow. Todos murieron. La vida a veces es triste, pero a veces es increíble. Espera. ¿Dónde estamos? Tiempo de calificarte si vas al infierno o al cielo. Durante toda su vida fue policía. Muy bien. Atrapaba a niños por razones equivocadas como cruzar con luz roja. Hold up. Wait a minute. Nanana. Policía. Policía. Malo. Estaba enamorado de la prisionera Jenny. La ayudó a escapar y luego ella pirateó a muchas personas. No puedes amar a un prisionero. Ve al infierno. Siguiente. Era un buen niño, pero su vida era triste. Fue destruido por el amigo rojo. Comenzó a comer personas después de ponerse el traje púrpura. Esto es triste, pero también malo. Solo quedan dos. O un G. Estoy muy cerca de la evaluación. Sus colores comenzaron a derretirse después de envejecer. Oh my God. Era súper viejo. Tenía 100 hijos arco iris. Tuvo una vida feliz. No. Bien. De acuerdo. Y yo, hola. Ay. ¿Estás orgulloso de tu vida? Oh. No lo sé. Podría ser una mejor persona. Abandonó a sus hijos. Era súper agresivo. Era así por culpa del amigo rojo. Para mí es malo y es demasiado tarde para cambiar. Lo siento. No, por favor. No. No. Ahora te cambiaré. No, 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 no. ¿Estás listo para el cambio? No, por favor. No. No, por favor. Sí. ¿Por qué eres de tan baja calidad? No quiero lucir así. Boom, está bien. Chicos, cada regla que rompan se volverán más realistas. Bueno, vamos hermanos. Espero que sobrevivan a este creador de costos. Mi hermano. Primera regla no juzgare. Hagámoslo. Hora de deslizarse. Susto repentino. Ja, ja. Lo hice. Espera. Siento algo. Wow. Somos más cualificados. Es hora de romper la siguiente regla. No hay personas invisibles. Aquí están las pociones invisibles. Wow. Sal de aquí, chico. Tenemos que hacerle una broma. Sí. Siento algo sobre mí. Ja, ja, ja. Oh, my God. Sí, derrotamos al matón. Siento la siguiente evolución. Wow. Nos parecemos a amigos arcoiris del supermercado. Siguiente regla no utilizar toboganes cerrados. Hola, ¿podemos entrar? Hermano. De noche. Ok, chicos, ahora es el momento. Sí. Wow, este es mi tobogán. Entra. Oh, wow. Buena habitación. Espera. Chicos, no se deslicen. No te oigo. Chicos, este lugar no es normal. ¿Qué pasó? Lo siguiente es no tirar peces a la piscina. Dios mío. Oh, no. ¿Qué hemos hecho? Pero rompimos la siguiente regla. Wow, nos vemos muy realistas. ¿Qué están haciendo? Debo destruirlos. Siguiente regla. No deslizarse cuatro personas a la vez. Ok, vamos. Estamos atascados. Oye, sal de aquí. No podemos. Te impondré un castigo. ¿Qué? Hora de deslizarse. Duele. Ah, mira. Ah, mira. Ah, mira. Ah, duele. Si no te detienes, te impediré que rompas las reglas. Ja, ja, ja. Bueno. Duele, pero todavía tenemos la evolución. Soy más realista. Yo también. Dios mío. Lo siguiente es no tirar peces a la piscina. Tengo un tiburón aquí. Vamos. Fácil. Wow. Hicimos esto en rojo. Sí, lo hice. Ja, ja. Nos estamos convirtiendo en amigos arcoíris más realistas. Vamos a romper más reglas. Nada de gente gorda saltando al agua. Bien, pongamos algo de comida. Ya es suficiente. Vamos a comer. Oh, Dios mío. Bien, estoy listo. Vamos a saltar. Revisa tu peso. Vamos a ver. Oh, demasiado. No puedes irte. Yo voy. Adiós. ¿Qué? Salto. Ja, ja. Buen salto. Gracias, chicos. La siguiente evolución se acerca. Wow. Nos parecemos casi a amigos arcoíris, pero sin colores. Genial. Rompe la siguiente regla. No es bueno. Necesitamos más seguridad. La siguiente regla es no TNT en el tobogán. Ok, tengo TNT. Vamos. Ellos no lo ven. Lancemoslo. Hola, estoy perdido en esta diapositiva. Sí, lo hice. Oye, oye. O no. Déjame en paz. Ok, lo hicimos. Wow. Nos vemos súper reales. Wow. Estoy asustado por lo que vendrá después de romper la siguiente regla. Nada de gente alta. ¿Puedo ir? Revisa tu peso. Oye. Es mi turno. De... Mi turno. TNT ahora. Vamos, baby. Rápido. Tobogán. Está bien. Oh, man. Fue increíble. Wow. No puedo creer que hayamos roto la siguiente regla. La siguiente evolución se acerca. Chicos, deténganse. Mi jefe se está enojando. No nos importa. Necesitamos la siguiente evolución. Oh, Dios mío. Esto es tan realista. Oh, Dios mío. Esto es más. Wow. Bueno. Todos nos vemos geniales. Nada de ir por el lado equivocado del tobogán. Ok. Intentémoslo. Ja, ja. Funciona. Está bien. Está en mi trampa. Atrapenlo. De acuerdo. ¿Dónde estoy? Espera. ¿Quién está detrás de mí? Dale like y suscríbete antes del susto. Veo el final. Oh, Dios mío. What the hell? Oh, Dios mío. Mi turno. Sí, lo hice. Solo quedan cinco. Veamos la siguiente evolución. What the hell? Wow, somos tan realistas. Es verdad. Pero no cambié. No te preocupes. Romperemos la siguiente regla. Nada de fantasmas en el parque. Rojo, vamos a ver. Sí, oye. No hay disfraces de fantasmas. Ok, mírame. ¿Y qué? Asustemos a algunos niños. Corramos lejos de él. Voy a asustarlos. Hemos roto la siguiente regla. Fácil. Ok, hecho. ¿Por qué no estamos mejorando? Vamos a romper todas las reglas. Y veremos. Para ver por qué. Ok, nada de magia en el tobogán. Estamos invocando fantasmas. Sí, ven aquí fantasma. Naranja. Toma demasiado tiempo desplegar al monstruo. Vamos, fantasmas. Por favor, fantasmas. Funcionó. Corres, rojo. Este parque acuático se ve mal. Pero hemos roto la siguiente regla. Nada de meterse en el conducto. Ok, veamos. Ahí está el conducto. Vamos. Oh, no. Vienen. Sí, estoy a salvo. Vaya, este lugar es sospechoso. Solo quedan dos reglas. Ja, ja. Nada de pelear. Oye, ¿quieres pelear? Eh. Duele. Uno más. Pero lo rompiste. Última regla. Buena suerte. No destruir el parque. Para destruirlo, necesito saltar alto y saltar encima. Puedes hacerlo. Lo estoy haciendo. Deténganlo ahora. Detente. Deténganlo ahora. Espera. No, es hermoso. Detente. Es mi oportunidad. Lo hicimos. Es hora de la siguiente evolución. Guau, se ve real. El siguiente. Dios mío, es mi turno. Guau, mi voz también cambió. Nos vemos medios reales. Vamos a casa. ¿Dónde estamos? En el cielo. Si quieres obtener la siguiente evolución, debo calificarte. Era súper hermoso debajo de la máscara. Espera. Déjame ver. Verdadero. Azul. Cada chica quiere abrazarlo. Sal de aquí. Aléjate de él. Es peor para ti que para nosotros. Era tan popular que sus fans destruyeron su casa. Espera. ¿Qué? Sí. Oye, él vive allí. ¿Qué está pasando? Esto es triste, pero de nuevo no es malo. Se estaba comiendo a cada anillo arcoiris para ser el mejor. Bueno, primero malo. Pero aún así buena. Gracias. Guau, eres más realista. Él es hermoso. Es hermoso. Soy feo. No eres feo. Sigue adelante en la tierra para obtener la última evolución. Siguiente persona. Salió de la ventilación. Puedo ayudarte. Gracias. Me salvaste la vida. No hay problema. Bueno. Alguien en la vida real se convirtió en el paraería de truco o trato. Guau, estás inspirando a los niños. Bien. Nadie lo amó en toda su vida. Espera. Muéstrame. Amo la escuela. Eres nervioso. Estoy muy triste. Está bien. Esto es muy triste. Bien. Es feo debajo de la máscara. Feo debajo de la máscara. Esto es muy triste. Pero no es malo, amigo. Bien. Guau. Esta es su cara de la vida real. No eres feo. Siguiente. No puedo salir de este disfraz. Lo siento por ti. Todos se burlaban de él porque era alto. Hermano, pégale. Te estaban acosando sin razón. Estás siendo castillado. Oh no, no. ¿Qué? No. ¡Pero! 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 Intentaba obtener la última evolución y convertirse en un humano realista. Muéstrame esas evoluciones. Guau. Esto es extraño. De no realista a realista. Se puso extremadamente triste después de que todos empezaron a odiarlo. Estoy llorando. Esto es muy triste. Era súper alto, pero se puso fuerte y se volvió súper fuerte. Guau. Buena. Bueno. Guau. 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 Eres fanático de Minecraft. Bien. Bien. Gracias. Se estaba convirtiendo a los niños en juguetes. Se convirtió en mutante después de beber la poción equivocada. Es malo. Es una poción normal. ¿Qué es esto? ¡Bum! Estaba rompiendo todas las reglas en el parque para obtener la última evolución y convertirse en... ¿What? De nuevo malo. Tu pasado no se ve bien. Cuando jugaba al escondite, consiguió su lugar en el baño. De acuerdo. Malo. Rojo. De acuerdo. Siguiente. Chico rojo. Se volvió súper realista, pero quería ser más. Puede convertirse en un tobogán. Su evolución mutante fue repugnante. De acuerdo. Quiero ver tu evolución, así que vea buena. ¡Guau! Tu cara de la vida real. Sí. Ve a encontrar una mejor evolución. Oh. Está bien. Para obtener la última evolución, debes recolectar todas las diapositivas. No lo haré yo. Yo primero. No lo haré yo. No lo haré yo. No lo haré yo. De acuerdo. El mío está ahí. Entendido. Oye. No se ve realista. Fui estafado. Está bien. Debemos saltar a tus diapositivas. Yo primero. Ja ja ja. Salto corto. No, no, no. No. Lo que debo ser mejor. No. 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 Yo también. wow me veo increíble que debo ser mejor jajaja es real puedo volar esta es mi evolución esto es fue una historia extraña pero a veces las historias extrañas son las más normales dame a tus hijos no lo siento al día siguiente finalmente te encontré hijo te adoptaré vamos a medirte casi pareces un modelo vamos a ganar mucho dinero contigo mira lo que encontré qué es esto no 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 puedo respirar cuídalo Hermana Te odio Estoy en la arena, ayuda Esto No, por favor, es mi pesadilla Adiós Es demasiado Si, para No, jajaja Nunca serás alto como yo No puedo nadar Mi turno Ayúdame, no tengo oxígeno Viene un tiburón ¿Dónde está mi hijo? ¿Pequeño novato? Debemos hacer una operación rápida Él morirá No te rindas Están haciendo una operación ¿Qué es esto? Azul Aterrador o lindo Lindo Oh no, no, no Soy aterrador y feo Está muriendo Delgado o gordo Delgado Lengua larga Mira como estoy empeorando Dientes aterradores Buena, calvo Ojos Un solo ojo Me veo asqueroso Mamá, he vuelto Estás creciendo Estás creciendo Casi muero Mídete Mídete Oh my god Oh, feo Jajajaja Eres feo Cinco años Jajaja Estoy viejo Barra diagonal Es hora de trolear Abejas Lo siguiente es un oso ¿Qué pasó? Escuché a alguien Oh no Lo siento Te van a enviar a un reformatorio No Por favor Hermana Jajaja Adiós Novato Oh, no se ve mal Novato Tan débil Tal vez no Hola Novato Novato Eres tan pequeño Jajaja No se nada Ayuda Te ahogaremos Oh no ¿Dónde estoy? ¿Los cuartos traseros? Oh Dios mío Tengo que esconderme Es hora de comer No Jujmen Tengo que salir Goeme Soy débil Lo que sea No puedo ayudarte ¿Qué? ¿Has vuelto? Sí Suscríbete y dale like si quieres Robux gratis Torneo para el mejor modelo No puede ser así Jaja Perdedores Ahora Mama Jajaja Gané Wow Salta sobre esto para ser más alto Sí Vamos Wow Bien Bueno Wow Oh wow ¿Qué está haciendo? No puede ser así Chicas Vayan Ven aquí Seré más alto que tú Arch No Jajaja Jajaja Te perdiste el cohete Ella está loca Ella está loca No No jefe Jajaja No te rindas Oca De acuerdo Jefe No Jajaja Jajaja Vamos Vamos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Último Último Perdí mis piernas Perdí mis piernas Todavía eres pequeño Pero yo era alto Él está mintiendo No 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 lo soy Te van a encarcelar Ya no te queremos Vuelve si eres más alto No Por favor Jajaja Pequeño prisionero No Veinticinco años Nunca me vencerás Pequeño Hagamos un torneo De acuerdo Es hora de saltar Páigame Oh my god Oh Jajaja Soy más alto que tú Hey Oh my god Oh no Si ¿Qué es esto? Este torneo es solo para cuatro personas Hola Wait a minute Hey Él hizo trampa No me importa Empecemos Lo tengo Oye Ey Jajaja El siguiente es más difícil Yo primero Jajaja Y ahora qué Qué Ay Gracias por el impulso Cruza la línea Cruza la línea No Gane Jajaja ¿Qué? ¿Por qué? No puedo creerlo No puede ser así Oh no Lo maté ¿Dónde estoy? Dios Hola Popcat Oh Dios Hola Estaba ayudando a su madre enferma Se comió a su mejor amigo Este segundo no es lo que piensas Él era un matón De acuerdo Toma mi poder Me voy ¿Qué? Gracias El primero Veamos lo que hiciste Ella cuidaba de su madre Guau 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 Eso es bueno Tenía poderes especiales Eso también es agradable De verdad Gracias Tiraba a los niños por la ventilación Se comía a los niños gordos Oh no 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 Malo Ve aquí Siguiente Hombre verde Hey Hey Atrapaba y se comía a los niños Estaba demasiado alto y chocó con el marco de la puerta Estaba destruyendo todos los juguetes Se enamoró de Mamá araña Guau Este último Raro De verdad Eras ciego Entonces no me ves Si Ve aquí No puedo ponerte en rojo Hey Eso está en rojo No veo No Bra Último Mi entrenador Hola Por favor El cielo Amaba a los perros Era el más rápido del mundo Probaba zapatos Y les ponía TNT Hey Eso es malo Se comía a los participantes para ganar en competencias de carrera Eso también es malo Amaba los juguetes Tengo que ponerte en el cielo Gracias No fui malo Tú eras mi entrenador Pero yo era malo No hagas esto Aquí es mi lugar Fue triste Pero lo hizo por el bien Adiós amigo He visto todas vuestras caras reales Ahora será mejor que os escondáis Porque si os pillo Os enseñaré la cara ¿Qué? Debemos escondernos Debemos escondernos Perdí mi emoción No puedo ocultarme OMG Tan cerca Nadie me va a ver Hola gatito Estaba en el agua Quédate aquí hasta que salga O no es tan cerca Debo salir No puedo o no es tan cerca Ese es el agua Jaja 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 Te tengo Oh G Te veo Debo esconderme rápido Aquí, esto es bueno Wow Esto estuvo tan cerca, no puedo creerlo Advertencia, nuevo asesino que sale Dios mío, tan cerca, estoy a salvo aquí Nadie me verá Se está acercando rápido, rápido, Benz ¿Dónde se fue? Cerca, muy muy cerca Oh, bonita habitación Hora del baño No esperaba esto ¿Por qué me buscas? Te arrastras ¿Has oído eso? ¿Oíste eso? Popcat, vienen, vamos a morir No te preocupes, Benz Braa Braa, salí Escuche amigos, están cerca Ayuda Este es mi escondite, vete I don't know, looks kind of sus Oh, mji, ¿Dónde debo ir? No tengo una idea Felicidades Estoy en cuerpo verde Se escapó Ok, hora de salir Espera No puedo Me consume Tengo que ser rápido antes de que me convierta en caca Verde O no Viejo o nuevo Viejo Soy vieja Alas o super velocidad Velocidad Ayudará en el escondite Flaco Miserie Mientras tanto Dora, debemos escondernos Impulsarme Ok Oh, my God Gracias Hola ¿Dónde está el próximo? Baja Popcat, ayuda Debo escapar Verde ¿Qué es esto? Alto Pelo largo Pelo largo Oh, my God Me parezco a Greenfield Mi ojo Amigo verde Bajadora Rápido Me escondo aquí No hay nadie aquí O no, él me va a atrapar Ven aquí Oh, my God O no tan cerca Sal de mi apartamento Espera Espera ¿Qué es esto? Te voy a comer No Mientras tanto Estoy atrapado aquí Me esconderé aquí ¿Qué haces aquí? Lo que hiciste Espera Corre Viene rápido Aquí Soy demasiado gordo Voy a pedir ayuda ¿Qué necesitas? Ven Aquí Oh, no Voy a ver lo que puedo hacer Hola Ventila Me escapo de nuevo Solo quedan cuatro personas Vale, he oído que este tobogán me añadirá camuflaje Wow, corto Bonito Azul Tengo camuflaje Ojos grandes ¿Dónde estoy? ¿Alguien me lo puede decir? Te veo Voy a por ti Oh, my God O no, él viene Debo deslizarme Lo hice Estoy de vuelta ¿Dónde me escondo? Sé dónde Ok, bloques Están detrás de mí Oh, cat rápido Ven Cambiando a globo aerostático ¿Dónde están? Creo que hay alguien ahí abajo Oh, no debo ayudarla Estoy aquí, Nux Oh, no Soy demasiado gordo Ven No puedo saltar aquí Yo también Ven Aquí rápido Rápido No quepo Creo que es mi fin No, Mami No, Mami Un like y suscribirse igual a una vida para Mami Estoy de vuelta Desplegando cuatro amigos naranjas ahora mismo ¿Por qué están tan cerca? Rápido Puf Me abandonaron Estoy bien Te voy a llevar con mi padre No Estoy perdiendo Padre Lo tengo Por fin voy a ver su cara Salí Vendré por él Se acabó Espera ¿Qué pasa? Poción Soy invisible ¿A dónde fue? Carrera rápida Fácil Veo a alguien Encuéntralo o te mostraré tu cara también Ok Él está aquí Te veo Ha muerto Popcat Puedo olerte Oh no Salgo corriendo Me hago visible Debo esconderme rápido Guau Puedo entrar Miedo ¿Dónde se fue? Aquí Tengo el último bloque No había nadie Ven aquí ¿Cómo hace esto? Déjame ver qué está pasando aquí Rápido o moriré Tengo una idea Lo siento ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue? No lo sé Fácil Ganaré esto Ya viene No, 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 no Familia Púrpura Mi hombre me dejó Lo amaba Eres la chica de Tertel ONG Espera, alguien está aquí Sal Ayúdame Ya viene Ve allí Voy a entrar Ok Es demasiado grande Vamos Sí Lo hice Ven No has encontrado a nadie Por favor no me mates Lo haré Te estamos reemplazando Espera ¿Qué? Puedes salir Ah es mi hora Estoy listo para matar Tengo 300 y Q plays ¿Dónde estás? Estoy bromeando Sé que estás bloqueado No Está tan cerca Vamos a llegar al agua Saltó al agua Lo encontraré jefe Wow, ¿dónde está el agua? Ven aquí Espera lo que está pasando Con la gravedad Baja Debo encontrar un buen lugar Aquí es perfecto Fácil Baja Vale Hora de volver Wow, ¿dónde me teletransportó? Ven, espera Se están duchando Espera, Amanda Oh Oh no Ella me salvó Fácil Nana Nana La atraparán Y yo ganaré Estamos en el mismo lugar Están aquí No No Nos mataste No Yo te maté Jaja Tuve un fallo Estoy fuera del mapa No, él ganó No, él ganó Jazz Los viejos amigos Los viejos amigos del arco iris son aburridos Necesitamos algo como ellos Niños Suban Wow, soy el primero Ciano rojo Cian Dos ojos o uno Dos Por supuesto Bien Cabeza de plátano O normal Cabeza Wow Siguiente dientes o un diente Un montón de dientes Bien Rastro azul o sin rastro Rastro Oumji Lengua larga o corazón Lengua larga Que Debería ser largo Bra Y el último Cola o pinchos Cola Vamos a salir Soy el siguiente Piernas o alas Alas Wow Gafas de solo ojos Ojos por supuesto Qué diablos Siguiente helicóptero propulsor o la cosa Propulsor Wow Cabeza de hombre o cabeza de gecko Gecko Wow Amarillo o rosa Amarillo Wow Soy amarillo Soy el siguiente Que me convertiré Silla de rey Wow Soy rey Corona o gorra Deja la gorra Solo corona Oh my god Un ojo o caramelo Un ojo Siguiente Novato o agua de la boca Agua Bien y siguiente Azul o caca Azul Estoy listo Soy el siguiente Piernas de niña o doctor Piernas de doctor Genial Qué es esto Estoy eligiendo este Genial Cabeza roja o cara feliz Cabeza roja Bra No puedo ver No tengo ojos Wow Siguiente corbata o zapatos Corbata Pistola o esta cosa Esto Vale Vamos Soy el siguiente Rata o cabeza Cabeza Bien Segunda cabeza o pájaro Segunda cabeza Dios mío Cabeza o caca Tercera cabeza Cuarta cabeza Wow Y ahora Ojos o colorido Ambos Bien y ahora ojos Bien Y el último Carrito Soy el siguiente Doctor Pelo blanco Bien Barba o barba Este Bien Gafas o no Gafas Camisa Dios mío Solo faltan los pantalones Estoy listo Vale Soy el siguiente Verde Dientes o diente Diente Quizás dientes Lengua o sin lengua Lengua Ojos pequeños o grandes Esta textura Verde Y cuerpo largo Oh my god Ojos grandes o pequeños Grandes por supuesto Siguiente morado o amarillo Morado Wow Piernas largas o cortas Largas Wow Piernas largas o cortas Largas Wow Muchos dientes o un diente Muchos Wow Soy perfecto Soy el último Y yo estaba en el capítulo 2 Así que primero Cabeza de gecko O perro Gecko ¿Qué es esto? Ojos grandes Cola verde o naranja 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 o morado Naranja Pelo naranja Y por último Dientes grandes Wow Orca Todos están listos Y ahora vamos a expulsar A algunos de ustedes Bebé azul Siguiente Amarillo Pero viejo Cabezas en carrito ¿Sabes qué? Hora para mi favorito Hora para el amigo rojo Siguiente amigo naranja Amarillo Bien, ahora es el momento para los chicos más grandes Azul en silla Wow Entonces ahora Púrpura Eres muy alto Me duele Y el último Verde No me gustas Tú y tú Pero todos ustedes van al capítulo 2 Espera Tú y tu equipo están arrestados Y ahora todos ustedes van a ser valorados Empecemos contigo Antes de ser sian Él era naranja Pero el amigo rojo lo cambió Jaja Vamos a cambiarte Bien Esto es bueno para mí Él comió al amigo verde Y luego lo vomitó Día normal en amigos del arco iris Jaja Tengo hambre Por favor no Día después Los amigos del arco iris le dieron un susto Pero él los destruyó No puedes correr ahora perdedor Jaja Ahora que No sentí nada O un gi Gritaron tan fuerte Que debes de ser aterrador Él te perseguía en el kart Su nacimiento hasta la muerte Fue muy triste Bien Eso fue extraño Él estaba cagando por todas partes en el mapa Y era asqueroso Ueme lo que está pasando Solo estoy cagando Él tenía una familia que lo ayudó Muéstrame tu familia Mira detrás de ti Dulce Para mí eres buena persona y ve al bien Lanzaba a la gente desde 100 metros de altura Muéstrame No saltes hasta que encuentres un lugar seguro para aterrizar Guau fue muy malo Él tenía niños en su Guau Creo que es hora Mis hermosos niños Él puede hacer un glitch y sacarte del mapa al nuevo capítulo El secuestró a todos los amigos del arco iris en su nido y se los comió Espera que ¿Qué están haciendo, hermano? Vamos a destruirlos Ja ja Fácil ¿Qué demonios? Él lleva a los jugadores a su nido y les da un susto Guau Bonito susto Pero tú eres malo Necesitabas recogerlos a todos pero luego crearon un nuevo monstruo Todos ustedes son recogidos entonces Cambia en monstruo Ok ¿Qué demonios? Ellos se estaban volviendo ultra grandes y querían cambiar la ciudad Espera ¿Qué es esto? Oh, G Esto es un apocalipsis Estaban por todas partes y no podías moverte Para mí Eres la peor persona Adiós Tiempo para el siguiente Él era una persona normal pero ellos lo cambiaron ¡Por favor, no! ¡No! ¡No! ¡Wow! Esa era tu verdadera cara Él fue cambiado en superhéroe y empezó a luchar con el jardín de Bambam Chicos, denle like y suscribanse y se despertarán con un billón de robs Allí sucedió más que en toda mi vida Se sentó en la silla del rey y resucitó un ejército de amigos azules Ustedes son mi ejército Vamos a conquistar el mundo ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡Wow! Increíble Se sentó en la silla del rey y murió porque era inútil Soy tan viejo que creo que voy a morir Para mí eres bueno Cambió a los niños en amigos del arco iris antes de que él fuera un monstruo Oh, Dibro, esto es malo Accidentalmente se transformó en un monstruo ¡Qué diablos! Mostró cada cara nueva y vieja de los amigos del arco iris y todos lo vieron Vale, vamos a ver tu cara No, por favor ¿Qué? Bien, siguiente naranja Siguiente azul De nuevo Siguiente verde Vamos a ver Hielo especia Pensaste que te estaba sintiendo Siguiente rojo Arroyo ¿Por qué? Solo estaba haciendo un video Siguiente Montones de cabezas ¿Qué? Abuelo Fuiste cabezas todo este tiempo Entonces siguiente morado Hermano Kaizenit te ama Amigo rosa Y por último, pero no menos importante Vale, siguiente Probó los colores de cada chica amiga del arco iris Su chica perdió sus colores y él sacrificó los suyos para salvarla ¡No! ¡Un pedazo de mi alma! ¿Eh? ¡Espera! ¡Gracias! Oh, mji Fue hermoso Rojo Vea lo bueno Siguiente Cuando era más joven no podía dejar de crecer durante el sueño y luego se convirtió en un amigo morado Buenas noches hijo Buenas noches mamá No me siento muy bien Hijo, ¿qué está pasando? Oh, mji Guau Eras un niño raro Pero está bien Estaba en la ventilación pero alguien lo robó y cambió Oh, mji Escalofriante Después del cambio Estaba atrapando gente desde el agua en el nuevo capítulo Guau Eso está bien Alguien lo metió en el baño y se quedó atascado allí ¡Qué demonios! Después de eso, un tipo lo ayudó y se hizo famoso Guau Bien por ellos Tenía unos brazos tan largos que secuestraba a la gente desde el otro extremo del mapa Esa es una habilidad muy buena Para mí eres bueno Espera, ¿dónde está el siguiente? Veamos lo que hiciste Te estaba asustando cuando ibas por el camino equivocado en el kart Guau Vale, siguiente Hizo una habitación secreta en el piso Espera, ¿qué habitación secreta? ¡Holy jesus! Instaló hacks y era demasiado rápido Soy demasiado lento Necesito convertir hacks Ja 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 Se comió al azul y todos lo vieron ¿Te comiste el azul, qué? Gracias por recordarme que es hora de cenar Espera, ¿qué? Brother, no, no, no Eso estuvo mal Estaba comiendo demasiado y explotó Esta comida es tan buena Espera, no me siento tan bien ¿Qué demonios? Para mí eres una mala persona, lo siento Siguiente Se volvió demasiado grande y era más grande que el mapa ¿Qué fue esto, Onji? Destruyó accidentalmente la noria Guau, bonita rueda Guau, esto está encendido Su baile estaba encendido Muéstrame Descargó hacks y era demasiado alto Vale, hermano No todo estuvo bien Pero en general eres una buena persona Vale, siguiente Abuelo Él era el padre de los amigos del arco iris Recibió un golpe en la cabeza y se quedó atascado en la montaña rusa Guau, fue una buena El amigo amarillo lo llevó a su nido e intentó comérselo Pero el abuelo lo mató Amigo amarillo me secuestró aquí Es hora de vengarse Vale, para mí eres bueno Abuelo Vale, tiempo para el siguiente Tamatachi Estaba jugando con los amigos del arco iris Y fue atrapado por el amarillo Oh, Mgi Él es original Intentó asustar a los amigos del arco iris Pero recibió un susto y murió Te mataré Vamos Jaja, toma la L Fácil Fue cortado por la mitad por el amigo rojo y luego le añadió una nueva cabeza Tamatachi Él es demasiado dulce Para ir a lo bueno Se unieron a los amigos del arco iris y se asustaron Oh, Mgi Extraño Todos murieron a causa de ellos Hicieron una pelea de sustos y Garten de Bambam murió Bien chicos Los amigos del arco iris son mejores Lo siento Y creo que el último está aquí Bobox o Mgi Eran niños cantantes antes pero se convirtieron en monstruos Jaja, estos niños son increíbles Ahora los cambiaré Comenzaron a cantar una canción que destruyó a los amigos del arco iris Bien chicos, fue increíble Gracias y vayan a lo bueno Policía Berry, se acabó para ti ¿Estás seguro de eso? Sí, vamos Mira hasta el final Creo que es la hora Ok, así que este será mi amigo morado He vuelto con equipo Bebe esto Ok, gracias Siento algo Wow, estoy naciendo Ok, tengo que elegir Dientes afilados o respiraderos Vents Manos cortas o muy largas Largo Wow, soy alto No es bueno Mirar por la ventana o respiraderos Vents Respiraderos o casa Por supuesto No parezco un niño normal Sin piernas o piernas largas Sin piernas Calvo ¿Qué es este chico feo? Mamá Por favor Deja de decir eso Lo llevaré para investigarlo Ok, muéstrame tus habilidades Ok, tengo opción de saltar a desahogarme Wow Y ahora puedo agarrar a la gente ¿Dónde fue este niño? Bien Primer amigo listo Hora de más Ok Siguiente familia Haz que este niño trabaje más rápido Lo necesito para mi granja Hola Soy el doctor Toma esta opción De acuerdo De acuerdo Tengo que elegir entre corona o gorra Corona Wow Alta o pequeña Alto es mejor Inteligente o tonto Inteligente Wow Ser azul o amarillo Azul 100% Gordo o delgado Gordo Asesino o amigable 100% asesino Jaja Esto es genial Asustar o tener miedo Asustar ¿Qué diablos? Bien Salgamos de aquí Ja El próximo bebé para mi colección ¿Qué? Lo siento Ven Bebé Él debe trabajar para mi 24 diagonal 7 Azul Muéstrame tus habilidades Bien papá Te mostraré Truco o trato Habilidad para abrazar Wow Soy aterrador Veo al próximo amigo arcoiris Toma su nacimiento rápido Quiero comer Wow Espera ¿Qué? Quieren comer al niño ¿Qué quieres? Toma esto Mamá ¿Qué debo elegir? ¿Fiona o parecerme a un doctor? Doctor Buena pinta Cabeza grande o sin ojos Cabeza grande ¿Qué es eso? Sospechoso o no sospechoso Sospechoso O no soy sospechoso Asustadizo o ser rojo Asustadizo Soy malvado Ojos hermosos o extraños Ojos Comer de la basura o intimidar a los niños Matón Leche Quiero un poco de leche Ja Aquí lo tienes Ven conmigo Papá Tengo habilidades especiales ¿Qué? Wow Solo quedan dos para mi experimento Tenemos un bebé increíble Que vamos a ir a la cárcel porque odio a los bebés Ok Esta es la familia perfecta Hola Soy tu doctor Hola Bebe esto Comer cerebros o ser pequeño Cerebros Ser naranja Am No me veo bien Ok Siguiente Agresivo o pacífico Agresivo ¿Puedo volar? Sí Cara de Jeco o pies normales Jeco No, 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 no O un jeep Me veo perfecto ¿Qué es esto? Papá Oh Hermano Detente Eres feo MMM Buena comida ¿Quieres ser mi papá? Si tienes una gran habilidad Gracias Pero ya tengo uno Genial Solo queda uno Esta familia alta es perfecta Es hora Bebe esto Soy el doctor De acuerdo Wow Lengua larga o shre Lengua Mi lengua Manos agitando o manos simples Agitando Mis manos están agitando ¿Dinero o tres dedos? Tres dedos ¿Qué es eso? Vamos más allá Verde o azul Verde Wow Me veo impresionante Ok Tenemos a todos los niños Dale like y suscríbete antes del susto final Tengo que hacerte ver mayor De acuerdo papá Primero el púrpura ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Vamos Vamos Wow Wow Está funcionando Vamos Siguiente Robó a estos niños No puede ser así Tres Dos Uno Oye Déjanos salir por favor Ja 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 Su poción se escondió Usted nunca lo encontrará Niños Vengan conmigo Saldremos de aquí Vamos Saltemos rápido Sí Salten chicos Aquí está la primera poción Toma esto Lo encontré Wow Te ves increíble Vamos más lejos Lo hice Ok Esto es peligroso Él está ahí Naranja Toma tu poción Aquí está Regresen niños Rápido O creo que aquí está la siguiente poción Voy a revisar este baño Lo intentaré a continuación Abrirla Tiene suerte Aquí están las últimas pociones Toma esto Ok Te ves perfecto Saldamos de aquí Un año después Ok Escapamos de la cárcel Fue difícil pero posible Tengo su dirección Es hora de destruir Wow Todos ustedes van a la cárcel Estamos cerrados de nuevo No puede ser así Papá No te preocupes Si salimos Obtenemos la próxima evolución Y destruir policía Hora de ratment Ven ¿Qué? Ja 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 Vamos a ver lo que hiciste Fue a la cárcel Por usar niños Para atacar al policía Berry Espera ¿Qué? Ataquen a los niños Esto es extremadamente malo No, por favor Nació para ser amigo de Orange Quiere escapar para convertirse en mutante ¿Quieres escapar? Si No Siguiente persona Él era Homskaring Niños desde el nacimiento hasta la muerte ¿Por qué haces cosas como esta? Bra Mal Él fue arrojado a la cárcel Por Barry el policía Se enamoró en la cárcel De la novia del policía Berry ¿Qué? De ninguna manera Nana Nana Oh Hola Oye ¿Te gusto? Si Vení Bésame Malo 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 Extremadamente malo Ella lo ayudó a escapar Y están juntos ¿Qué? Ven rápido Gracias ¿Vas a ir a la cárcel? Me robaste a mi chico Ja 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 Lo hicimos Siguiente Era demasiado alto para este mundo Era tan alto que su novia solo le veía los pies No Estás mintiendo No No lo soy Era tan alto que se le rompían las piernas Él está tratando de escapar de la cárcel para conseguir la próxima evolución de miedo La siguiente persona que quiere escapar Es malo para mí Siguiente No te escondas De acuerdo Le pedí a la gente que le echara una mano y luego los metía en los conductos de ventilación Muéstrame Na 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 Esto no está bien Rojo Estaba tratando de comerse a todos los seres humanos del planeta Oh no Detente Empezó a comerse a todo el mundo y se estaba convirtiendo en gordo Bien Porque yo también soy gordo Explotó después de comerse a todos los seres humanos del planeta Te vas a quedar en la cárcel Mi turno Estoy estresado Ustedes dos son malos ¿Qué? ¡No, no, 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 no! Oh, por Dios Y estamos cerrados Papá, no puede ser así Si escapamos tendremos una nueva evolución Ok Déjame ver Jaja Lugar secreto Entra allí Fácil Wow Mejoraste Siguiente Bien Oh por Dios Míralo Siguiente Oh por Dios Verde Zombi Naranja Oh por Dios ¿Qué es eso? Ok Creo que todos salieron Ciérrenlo Ok Vamos a destruir al policía Creo que olvidé algo Oye ¿Qué hay de mí? Policía Berry Se acabó para ti ¿Estás seguro de eso? Sí Vamos Bien ¿Quién tenemos aquí? Algunas personas extrañas Déjame calificarlos Quiero ser el primero Comió demasiados niños Y se volvió gordo Hacía cárceles Y metía a niños buenos Que nunca habían cometido un crimen ¿Cómo se encuentra ese crimen? Era repugnante y olía mal Bueno Todo indica que eres una mala persona Vete al infierno ¿Qué? No, 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 no No Próximo Era un buen niño Pero se convirtió en mutante por el rojo Cuando tenía pesadillas Empezó a crecer Quería mostrar su verdadero rostro ahora mismo Espera ¿Rostro real? Sí Así es como me veo Blankybox Bueno, pero aún necesito ponerlo en mal lugar No Siguiente Puede correr a través del planeta en menos de un segundo También quería mostrar su rostro Su rostro quedó destruido porque cayó de un acantilado Wow De acuerdo Muéstrame tu rostro real Wow Qué lindo rostro Ve con los buenos niños Siguiente Después de la evolución se volvió súper agresivo Era el mejor amigo de Penny Goose Bajo su máscara hay una persona hermosa De acuerdo Parece malo Ve con el rojo Último Fingía ser un juguete en la guardería Siempre fue el monstruo más gordo del mundo Quería mostrar su rostro Pero tiene el cabello muy largo De acuerdo Esto no está mal Ve al cielo Bueno Así que ya terminé por hoy Recuerda siempre ser bueno y no comer niños Es hora Lo llevaré para el entrenamiento Sí Salta sobre esto Bien Saltemos Novato Wow Soy más fuerte Wow Lo estoy haciendo Te estoy secuestrando Último salto Lo hice Jajaja Soy tan fuerte Después de la radiografía estás bien ¿Qué? Mamá ¿Escuchaste eso? Te estoy secuestrando No Dios Por favor No Vuelve aquí No 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 Espera ¿Dónde estoy? Esto es carrera ¿Dónde estoy? No O.M.G. Quiero volver con mi mamá Tres Dos Uno Comienza Guau Guau Soy más alto Brr ¿Qué es esto incluso? Jaja Soy Pini Jazz ¿Qué es esto? Oh no Tan cerca Rosa o pistola Hermano Que es eso Deja de disparar Deja de disparar Ella ganará Guau Guau Jaja Zombi De ninguna manera Sabados Mis piernas What? Último Voy primero O.M.G. Guau Elígeme 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 Oh Dios mío Elígeme Elígeme Él es malo Te elijo a ti Sí No Guau ¿Dónde estamos? Puedes ayudarme a elegir Guau Por favor Algo bueno Déjame ver lo que hiciste Acléaste a mucha gente Espera Eso es realmente malo Siguiente No 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 Estaba golpeando a su novio ¿Es cierto? Tuvers Sí O.M.G. Deja de mentir Eres una mala persona Último No podía dejar de eructar Está bien Pero todavía eres malo Adiós No Dale me gusta Y suscríbete Antes de que esos robux Desaparezcan de la pantalla Hola ¿Dónde estoy? Muéstrame tus hazañas Estaba robando bancos Hermana Te devolveré el dinero Es demasiado tarde Muéstrame lo siguiente Amaba a Harley King M. Eso es buena Lo amo O.M.G. es buena Último Estaba golpeando a los matones M. 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 Era bueno Dame tu dinero Intentaste ayudar Es bueno Ja 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 Amo este trabajo Último Día del juicio. Te pagaré. Estaba intimidando a pobres tocinos. Hermano, ¿por qué hiciste esto? Amo el dinero. Próximo. Estaba tirándose pedos a la gente. Es repugnante. Lo siento. Está bien, pero no es malo. Último. No salía porque la gente lo odiaba. No es malo. Estabas triste. Ven aquí. Jaja, gran día. De acuerdo, creo que puedo darte una vida más. ¿En serio? Oh, un nuevo bebé. Me adoptaste. Sí, muéstrame tus habilidades. Esto es demasiado grande. Eres débil, niños. Tuve. Estuvo muy cerca. ¿Por qué estoy en esta situación? Por la noche. Vamos a vengarnos. Papá está durmiendo. Músculos. Oh, Dios mío. Aquí está su cerebro. Odio a este niño. Está tratando de patearme. Voy a destruir sus músculos. Perdí todos mis músculos. Eventualmente. En mi cumpleaños, dame mis regalos. Un libro. Para ti. Guau. ¿Me veo gordo para ti? Es mi turno. Oh, encontré una flor. Para ti, mamá. Mala. Oye, verifica tu altura. De acuerdo. De acuerdo. Yo primero. No. ¿Por qué? Eres muy pequeño. OMG. Es mi turno. No, 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 no. Por favor, no. Ayúdame. Enviando poder a Popcar. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Ja, ja, ja. Puedes ir. Tengo poder. No puede ser así. Oh, no. Es tu turno. Estoy atascado. Duele. Aún no ha terminado. Ja, 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 ja. Es suficiente. Debo levantarlo. Es difícil. Dándole poderes divinos. Guau, tengo manos. Ja, ja, ja. Está funcionando. ¡Oh, no! ¡Veo! Me veo fantástico. Ja, ja, ja. Déjame probar mi poder. Guau, guau. Tengo un poder increíble. ¿Qué está pasando? ¿Matones? Hermano. No soy tu hermano. Aquí es tu lugar. La cárcel. Por favor, no. Por favor, no. Ja, ja. ¿Qué acaba de pasar? Guau. Aquí vamos de nuevo. La persona que pierde nunca regresa. ¡Jesús! ¡Oh, Dios mío! Guau. Siguiente. Ja, ja. Ok. Ja, ja. ¿Qué debería elegir? Siguiente. Eres un novado. Elegiré algo bueno. Es hora de juzgar. Atrapaba a los criminales más buscados. Eso es genial. Fue despedido de su trabajo. Lo despidieron. Oh no, pero no es malo. Fue arrestado y formó una pandilla. Último, formó una pandilla. Jaja, pero está bien. ¿Quién sigue? Hijo, por favor, era bueno. OMG, mamá, nunca. Adiós. De acuerdo, ya he hecho mi trabajo. Te doy la próxima vida. Creo que es hora. Hola. Es hermoso. Hijo, páralo. Lo siento. Abrázalo. Ven aquí. No, por favor. Ongi, lo siento. Hola, papá. Yo me ocuparé de él. ¿Estás seguro de eso? No. No. Ja, 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 ja. Voy a acabar su tumba. Hey, no puedes hacerlo. ¿Eh? Mamá. Deja a mi hijo en paz. Papá, mamá. No. El día siguiente. Es importante. Debes aprender a saltar. Vale, mamá. Wow, wow, wow. Wow. Siguiente. Oh, no. Soy pequeño otra vez. Sí, siguiente. Ja, ja, estoy creciendo. No puede ser así. Vamos a saltar. Jai. Mírame. Hola, mamá. Ja, 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 ja. Debo saltar. Hijo, no te rindas. Vale, mamá. Oh, my God. Jazz. Vamos, Popcat. El baño está cerrado. ¿Qué? Me encanta el parque infantil. Espera. Popcat, ayúdame. Pero estás aquí por algo. Ayúdala. Hey. Es buena. Vale, te creo. Pastel con llave. Aquí. Gracias. Aquí está mi escape. ¿Puedes probarlo? Wow. ¿Te gusta deslizarte? Sí. No, 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 no. Tienes 50% para vivir. Hijo mío. Lo siento mucho. No puede morir. Ven conmigo. Si tengo este cable, todo está bien. Hola. No por mucho tiempo. No, 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 no. Wait, 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 wait. Wait, 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 wait. Ja, ja, ja. ¿Dónde estoy? Soy Dios y quiero darte mi poder. ¿Qué? Ja, ja, ja. Adiós. Ja, ja, ja. Me quitaras el trabajo. Destruir. No, Dios, por favor, no. Déjame dibujar. Detonar. Detonar. No, Dios. ¿Qué debo hacer? Elige a dónde ir. Vivi, muéstrame lo que hiciste. Siempre estaba mintiendo. Like y suscríbete si te gusta Robux gratis. Es verdad. Tú mintiendo. Bra. Salvando animales inocentes. Era buena. Estaba salvando dibujos animados. ¿Cómo? Destruir el mundo. No, no, no. No, no, por favor, no. Era buena. Siguiente. Wow, ¿quién es ese? Los niños vienen aquí. Ja, ja, ja. Me gusta. Espero querer caer. No. Este es el amigo arco iris. Atrapaba niños y se los comía. Torturaba a una mofeta en una cuerda haciéndole cosquillas con una pluma. Odiaba las cajas. Bro, eras una mala persona. Ve aquí. Es demasiado tarde. ¿Qué estás haciendo? Me encanta levantar. Ja, ja, ja. ¿Quién es el siguiente? Hall. Sí. Me encanta comer mucho. Está bien. Se enamoró de PeeBee y tienen 10 hijos. Tengo muchos bebés. Bueno, el último, hermano. Hacía mucho ejercicio para ligar con chicas. Ja, deja de crecer. Está bien. Ayúdame. Subí. Lo que hizo. Oh, mji. Ja, ja, ja. Ahora es el momento de Popcat Duff. No, ¿por qué? Hijo. Poner las piernas largas de mamá en una trituradora. Eso no es bueno, papá. Pero mira. Destruyo el mundo. No puedes. No puedes. No puedes. No puedes. No puedes. O salvaste al mundo. Bien. Siguiente. Ha ayudado a niños de casas en llamas. Increíble, papá. Pesaba mucho. Es bueno. Adiós, papá. Adiós. Secuaces, debemos huir. Sí. Sí. Aquí está el escape. Gracias. Fácil, ja, ja, ja. Escucho a alguien. Banana. Oh, mji. Cielo, por favor. Estaba contratando ilegalmente mil secuaces. ¿Cómo? Lo siento. Os quiero a todos. Fue malo. Siguiente. Ha robado banco Minyan. Esto también es malo. No, por favor. Ha enviado un cohete que destruyó Cosmos. Esto es una locura. Adiós. El siguiente es Minyan. Plátano. Estaba comiendo muchos plátanos. Esto es bueno. Estaba escuchando a un doctor malvado. Esto es malo. No, por favor. No te preocupes. Estaba rapeando. Esto es bueno. Vete al cielo. Bye. Tengo que ver quién está destruyendo a toda esta gente. Ven rápido. Vale, vale. ¡Vete al cielo! ¿Verduras o comida rápida? Comida rápida. Soy bueno. ¿Gordo o fuerte? Fuerte. No. Vamos. Últimos saltos. Estoy atascado. Ayúdame. Ok. Mi turno. No le gané. Amigos del arco iris. Por favor. Cielo. Fue responsable de un accidente de coche. ¿Por qué? Lo siento. Quería ser mascota. Es bueno tener sueños. Atacó a unos niños después de que lo tiraran a la basura. Bye. Bye. Amaba a los niños pero le atacaban. Esto es triste. Se ha vuelto loco y ha empezado a comerse a la gente. Esto es realmente malo. Era un lagarto. Malo creo. Es bueno. Adiós, hermano. Hermano. ¿Quién está haciendo eso? ¿Quién los está destruyendo? Espera. Me encantaba jugar con juguetes. Estaba tirando de la gente en la ventilación y salí con ellos. Esto es duro. Vete a la buena. Bien, es hora de terminarlo. Hola. Veamos lo que hiciste. No. Estaba matando gente a propósito. Estaba arruinando la vida de Popcat. Ok, todo muestra. Que eres malo. Bye, new. ¡Gracias! ¡Gracias!